estamos de vuelta con otro vídeo más de esta serie que yo pensé que iba a durar 2 máximo pero no puedo subestimar a mario bros me ha demostrado que es un sujeto para respetarse que se ha ganado todo mi desprecio y respeto a la vez pero vamos a lograrlo vamos a lograrlo tenemos confianza tenemos poder tenemos salud que es lo más importante y esperemos hacerlo en esta oportunidad porque ya lo merecen muchachos ya merecen que esto se acabe yo me lo merezco más que ustedes o de igual manera pero merecemos que se acabe esta madre porque realmente es un martirio es un suplicio ya muéstrate como ya saben que en la mera orilla tienen que salir maldito nintendo no sé cuántas veces se me maldicho a nintendo no son suficientes y aquí sale un chingado este cómo se hackeamos al sistema muchachos ya pasamos de aquí creo que no va no 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 estoy nervioso estoy nervioso creo que ya ya se acabó si ya se acabó estoy mil por ciento seguro no está para mí mejor no bueno mejor sí vamos vamos con toda la actitud y ahora sí no cuando cuando te voy a enfrentar browser dime dime ándale ándale ajá y ahora porque no estás no estás como siempre adiós 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 corre 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 todo está pasando muy rápido todo está pasando muy rápido mi vida pasa ante mis ojos otra vez tú ahí a ti tiempo tantos intentos dieron sus frutos por fin hasta la chino la princesa Ay, mira que besote Chinga, además me dejó todo enamoradote Gracias Mario El reino Está a salvo Ahora Ahora Trata una Aventura Más difícil O sea, es el final o no Estoy muy confundido muchachos Tengo miedo siquiera de apretar Start porque no sé No sé qué demonios Va a pasar Ay, ojalá diga Te estábamos bromeando amigo Toma los créditos, vete feliz A ver, a ver Pues con salvar o que si no Ah, no seas mamá Es en serio, o sea, no se acaba el pinche juego No seas mamón Hijo, no seas mamón Les juro que sigo pensando ahorita Ay, no es cierto Ya, ahorita Ya, ponte los créditos Ya, ya Te hicimos sufrir demasiado En cualquier momento van a aparecer Ya, ya, ya Ahí vienen, ahí vienen No Ahorita Ahí están ¿Cómo que mundo 9-1, carajo? Pero esa es un mundo normal Pero con agüita O sea, me puede ir todo por arriba No entiendo el humor de Nintendo, eh No entiendo el humor que me digan Wey Una aventura más difícil Cuando esto no fue nada difícil No es por hacerme el canchero Pero realmente no fue nada difícil Rayos, qué demonios Estoy muy confundido Yo creí que ya había acabado el juego Y ahora resulta Que estoy, pinches, nadando Mira nada más Está todo bugoso esta madre De que no la ten... Esto no estaba pensado, señores Esto es una pesadilla Esto es una pesadilla Estoy soñando, sí De hecho, no he despertado Sigo jetón Sigo pensando en qué demonios Cómo acabar el juego No seas mamón Sí, sí, es una pesadilla Esto Esto es una pesadilla Así como el juego de... ¿Cuál fuera? ¿Cuál era el de Mario 2? ¿Que todo fue un sueño? Así Pero esto es una pesadilla Polos opuestos El Mario 2 Que no es original Es un sueño Y el original es una pesadilla Maldita sea Yo pensé que había acabado Ya denme un respiro Carajo O sea, a ver Acabo este mundo Y ya se acaba Ahora sí O me van a hacer jugar 25 niveles más Porque si es así Escúchenlo Nintendo No voy a jugarlo No voy a jugarlo Ya oficialmente Ya acabé el juego Bowser estaba ahí Bueno, mira Ahí está Bowser de nuevo Maldita sea Entonces ¿Qué me estás tratando de decir? A ver, a ver, a ver Ay, no seas mono Ah, vámonos a la goma Ah, mira que felicidad Mario Chinga Pero ve En realidad ve tu carita Esa es mi cara en este momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Demonios ¿Quién hizo estos niveles? ¿Eh? ¿Quién hizo estos niveles? ¿A quién le dijeron? ¿Sabes qué, güey? Ya acabamos el juego Están en Nintendo, ¿no? En los cuarteles de Nintendo Ya acabamos el juego ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues nos sobran Como... Ándale, pendejo Nos sobran como... Ay, güey No, ya no vuelvo a caer en esa Nos sobran como 5 megas en el cartucho ¿Qué hacemos? Eh, pon a tu sobrino a hacer niveles Chinga su madre De ahí, de ahí nació la idea del Mario Maker Es que no tienen sentido, cabrón Mira Ese güey dijo Inunda todo Ahí dice Ay, cómo Ay, cómo Pérate, pérate Pérate Creo que no tienen sentido Los chingados No, manos Escuché el fueguito Y se me arrugó todo, muchachos Ay, ay No, no No, vete Vete Ahí, ahí, ahí está Este es un signo de admiración Es algo en japonés Estoy mil por ciento seguro Como de Ah, idiota Ah, no, mami Ya Ya, ¿no? Yo pensé que iba a cerrar Bien bonito el video Bien tranquilo Ya Con la curiosidad despejada Totalmente De en qué demonios acababa este juego Pero me sacas 29 niveles más Ah, mami Váense bien al demonio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya, mami Nos vamos al lado Oh, oh Oh, oh No Y es que no me juegan con mi curiosidad Amigos Ahora quiero saber Qué demonios pasa aquí Mira nada más No, chiquis Chiquis Se me acaban estas cuatro vidas Y al demonio No me importa qué va a pasar No me importa qué sucedió No me importa qué es Qué no es Quién sale Quién no sale No me interesa No me interesa Entendido Se pueden ir al demonio Ay, cabrón Se pueden ir al demonio Se pueden ir a hacer lo que Chingao Chingao ¿Crees que todos los que andan Haciendo gameplays bien felices De Mario Maker ¿Puedan pasar estos niveles? Bueno, si ya los pasé Yo creo que ellos también Ya me voy Adiós No me interesa el dinero No me interesan las monedas No me interesa el oro Yo solo quiero romper la piñata, perros Ahí vamos Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, ay, ay No les miento descanse Ya no quiero Ya no quiero No, 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 no No, no, no ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? Y desde el inicio, se viene al demonio y ya Dios Eso quiere que me enoje Ay, ahí me cagué un poquito Ahí está ¡Hijo! Te bajaste desde el tercero, cabrón Desde la tercera cuerda, te aventaste, hijo de tu madre No chingues, es que no mames Ve, ve, ve Última vida, último intento Último Último ya intento Última gota de paciencia que me tiene este juego Ve, 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 huevón Ya, 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 ya Es más, vamos a repetir el final que obtuvimos hace rato Ya, mira Ahí está Ahí se los dejo Como final Yo soy Chad Esto es TurboFostom Suscríbanse Esto lo acabé Esto se le puede llamar final Esto está genial todo Porque esto seguramente ni final tiene Porque está bien mal hecho Bien desmadroso Bien todo No me importa ya Así que yo acabé el juego No me interesa Nada más Yo soy Chad Esto es TurboFostom Nos vemos en la siguiente serie Suscríbanse Denle like Comenten Porque nos ayudan mucho Nos ayudan mucho en el canal A que crezca A que nos volvamos así Alguien Ched ¿No? Así un canal sabrosón Nos vemos Gracias por haber estado aquí En este momento están viendo el final Me despido Nos vemos en la siguiente serie Adiós Adiós